En marzo se efectuará un encuentro en Buenos Aires, capital argentina, para ver si la integración binacional es prioridad para el vecino país, ocasión en la que un parlamentario de la provincia de Santa Cruz pondrá en tabla la necesidad de atender las demandas de conectividad que ha realizado el alcalde de Villa O'Higgins, Roberto Recabal. El edil indicó que se reunió con el legislador argentino y sus intenciones son sensibilizar a sus propias autoridades para que terminen algunas rutas que son vitales para potenciar la integración vial entre Chile y Argentina, específicamente el Paso Mayer. Sí, efectivamente estuvo visita en nuestra comuna el diputado Javier Flores, diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, y él, en sus buenos oficios, tenemos coordinada una reunión con la señora Alicia Kirchner, con el representante don Francisco Anglesio, presidente de vialidad de Santa Cruz, más operadores turísticos de Chaltén y Calafate para el mes de marzo, a mediados de marzo reunirnos en Río Gallego para seguir luchando, en el fondo, por este Paso Mayer que es clave para la comuna de O'Higgins, pero para la región de Aysén tiene una tremenda importancia por el turismo. La verdad que hemos tenido muchas reuniones, Hugo, en Santiago con el ex embajador guinés, con el actual embajador que es un gran político, ex candidato presidencial, que es hoy día embajador en Chile, y la verdad que en la última reunión privada que tuvimos por el tema de campos de hielo sur, me manifestó categóricamente que ellos van a evaluar el Paso Mayer el año 2030. ¿De qué nos sirve esta integración entregando el Pacífico a nuestros vecinos a cambio de nada? Crítico de los escasos avances conquistados en el proceso de integración chileno-argentino, el Edil espera que este tema se instale en las más altas esferas de gobierno y que de una vez por todas se atiendan los requerimientos de su comuna, que no demandan una gran inversión, pero que siempre están supeditadas a la falta de voluntad política. Le hemos ofrecido con maquinaria municipal hacer 5 a 6 kilómetros desde el Paso Mayer hasta el río Carrera, que es maquinaria que nos aportó el gobierno regional, aprovecho de dar las gracias, tampoco ni siquiera dan respuesta al ofrecimiento, o sea, ellos, es una medida exclusivamente política que la puede solucionar el presidente Piñera con el presidente Macri. Como ejemplo, se lo planteé al diputado Flores, desde O'Higgins hasta el empalma de la ruta 40 son 84 kilómetros. Ellos hicieron, hasta el último poblador hicieron el camino, la estancia del señor Vázquez, que son 74 kilómetros. Faltan 10 kilómetros. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestros vecinos no quieren construir? Me decían que esto es una ruta provincial y cuando no quieren se transforma en nacional. Entonces le decían, ¿cómo me puede explicar usted, diputado, que los 10 kilómetros que faltan para terminar la conectividad es una ruta nacional y los 74 kilómetros, que es para proteger a su gente que está bien, se transforman en ruta provincial? Así que la verdad que no supo explicar y por lo mismo esta coordinación que vamos a tener en Gallegos con altas autoridades y lo que pasa es el impulso exclusivamente desde Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz. Roberto Recaval espera que la cercanía y amistad entre los presidentes Piñera y Macri sirva para abordar estos temas y no tener que seguir esperando por 20 o 30 años más que ese camino sea priorizado para conectar a Villa O'Higgins con la provincia argentina de Santa Cruz. Gracias por ver el video.